que ya nos acompaña aquí en Reporteros MX. Rafael, te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada literalmente de último, segundo de último minuto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues bien, pues ahora sí que muy divertido de ser parte de los objetivos de la campaña negra de todas estas gentes. Ya esas cosas me divierten. A ver, el día de ayer, Latinus, a través de Carlos Loret de Mola, en esta cosa que ellos llaman noticiero, sacan una investigación hecha por Mario Gutiérrez Vega y demás. Rafael diciendo que el chamuco, de los cuales forman parte Rafael Pineda, Rape, José Hernández, Rafael Barajas, es decir, tú reciben prácticamente oro ruso de Moscú, que reciben miles de millones de pesos, que ya son más ricos que Ricardo Salinas Piego y que no quieren pagar impuestos. A ver, Rafael, ¿qué decir ante estas acusaciones de Carlos Loret de Mola? Bueno, yo quiero señalar antes una cosa que creo que es importante subrayar, y es que desde hace tiempo hay una campaña de descrédito por parte de los viejos comunicadores del viejo régimen, en contra de los comunicadores que estamos, digamos, que nunca estuvimos por el viejo régimen y que estamos ahora por la cuarta transformación. Bueno, en esta campaña de descrédito, pues hemos visto cosas fantásticas, ¿no? Por ejemplo, a Epigmenio Ibarra, que tiene una empresa muy importante que se llama Argos, lo han acusado de que recibió un... Este, imagínate, recibió Epigmenio, ni más ni menos que un crédito de Nacional Financiera. Es decir, como si eso fuera algo sucio, como si fuera algo turbio. A Violeta Vázquez Rojas, si tú recuerdas, es decir, si el tipo le está pagando, ¿cuál es el problema? Tiene una empresa... Que por cierto, si me permites la interrupción, incluso el propio Claudio X. González ha solicitado créditos a esa misma institución bancaria. Claro, si usted no solicita créditos a Nacional Financiera. A Violeta Vázquez Rojas es increíble porque, no sé si tú recuerdas, que le han acusado de ser propagandista del régimen. Pero una de las cosas que le han dicho es que es propagandista del régimen porque, imagínate, cobra en una universidad pública. Es decir, eso es verdaderamente ridículo. Es decir, cobrar en una universidad pública es lo más normal del mundo y eso obviamente no te hace un vocero del régimen. Si eso te hiciera vocero del régimen, toda la academia mexicana estaría sujeta a esa acusación. Y últimamente, este 19 de marzo, Latinus publicó un... Ahora sí no sé cómo decirlo. Publicó una pieza en la que nos acusa a los caricaturistas del Chamuco de supuestamente haber recibido contratos de publicidad por parte de la administración anterior de la Ciudad de México por 13 y cacho millones de pesos. Ahora, quiero decirte que, de entrada, este reportaje, ahora sí que está mal pergeñado. Este, entre otras cosas, dice que Federico Arreola es parte del Chamuco. Y mira, Federico Arreola sí estuvo en los orígenes de esta empresa, pero es un hecho que hace más de 10 años que Federico Arreola no tiene nada que ver con la empresa. Pero a lo que voy es a esto, es que es un reportaje mal trabajado, porque un reportaje que trabaja bien esas cosas verifica la información. Siguen insistiendo en el género de que yo soy candidato a senador de la República por Morena. Digo, sería muy fácil para cualquiera revisar si esto es así, porque ahí están las listas de plurinominales. La historia, tú te la sabes, ya la comentamos acá. Hubo una tómbola, salió mi nombre, yo pedí que me sacaran, me sacaron. No, esa no era la fase final del proceso. Yo pedí que me sacaran, me sacaron. No aparezco en la lista de senadores, pero ahí estoy. Sí, ¿no? Es decir, Latinos insiste en esta historia. Y quiero contarte una cosa curiosa que me ha pasado. Hace muchos años, esto es en el 2000, creo que es en el 2009 o algo así, me propusieron también para que yo fuera candidato a diputado y decliné, pero por eso publicó la lista como si fuera una lista de que, como si fuera una lista ya muy amarrada, tal, tal. Ni siquiera era una lista definitiva, era una filtración que tenía proceso. Yo lo desmentí públicamente, pues nunca fui candidato a diputado, pero fíjate, curiosamente, hace unos meses me encontré con una persona que me felicitó por mi desempeño en la diputación, ¿no? En el Congreso. ¿Ah, sí? Sí, de veras. A lo que voy a decir es a lo siguiente. Las fake news, se manejan, tienen vida propia y se manejan con, digamos, se manejan con una mezcla muy rara de fragmentos de información y prejuicios o ganas de que sean así las cosas, ¿no? O ilusiones, ¿no? Entonces la gente ahí va construyendo su imaginario y eso, pues me regresa a la necesidad de señalar que el oficio de periodista tiene que ser un oficio más riguroso. Digo, si van a mentir sobre nosotros que por lo menos las mentiras demasiado gordas, ¿no? Que las revisen, ¿no? Cuando van a decir una cosa tan salvaje, pues que sí lo revisen. Es lo que nos pasó, me pasó hace poquito con la señora Dolly Esteves que acabó diciendo que yo era un agente filorruso. Hazme el favor. Me sentí Pancho Villa, ¿no? Me sentí Pancho Villa invadiendo Columbus, ¿no? Es una cosa ya delirante. Te habla básicamente de cómo funciona ese viejo periodismo. Ahora, la aclaración que nosotros hacemos y que es muy simple es que, pues sí, este, nosotros tenemos una empresa que se llama Caricatura Internet, Animaciones y Revistas, S.A.S.D., desde hace mucho tiempo que ha tenido contratos con dependencias desde el 2007, ¿no? Hasta el día de hoy, que en eso no nos diferenciamos de ninguna otra publicación. Prácticamente todas las publicaciones que conocemos pues viven en parte de la publicidad. Quiero decir que todos nuestros contratos son verificables en plataformas de transparencia. Y fíjate, es curioso porque nosotros siempre hemos tenido una relación muy transparente con estas cosas, todo lo publicamos y no tenemos jamás, nunca hemos tenido financiamiento turbio como luego el que sí tienen otros grupos que nos acusan, ¿verdad? Como, y que realmente tienen que ver con manejos raros de dinero de alcaldías, de gobiernos estatales y cómo, yo sí quisiera, yo sí pediría, le pediría a Latinos que transparentara su financiamiento, ¿no? Porque esa empresa sí no transparenta su financiamiento y estoy seguro de, porque estoy seguro de que, digamos, en la pauta de las empresas periodísticas que reciben financiamiento estamos en un lugar muy lejano del primer lugar, ¿no? y no estamos, no somos de las empresas que más han recibido contratos en los últimos, en los últimos meses, es decir, en realidad estos señores están recurriendo a una estrategia que es muy común en estas campañas, ¿no? Que es que inflan las cifras o las presentan de una manera tramposa, te voy a poner un ejemplo muy claro, hace no mucho tiempo a nosotros nos acusaron del chamoc, que teníamos contratos millonarios con Canal 22 por el programa de Chamuco TV y presentaban una cifra, creo que de 3 millones de pesos, una cosa así, pero sí, pero una cifra que te hablaba de 4 años de 4 actores o de 5 gentes, es decir, 5 gentes trabajando todas las semanas. ¿Qué es la trampa? ¿Qué es la trampa? Hacen la suma de las ganancias de un año y las venden como si fuese un salario mensual. Claro. No dicen, no dicen y la gente interpreta, eso es correr el bulo y quiero decirte por ejemplo que primero que la revista El Chamuco tenga ingresos y no redunda en que nosotros tengamos ingresos porque la revista tiene una estructura, se mantiene, los ingresos han servido básicamente para pagarle a los colaboradores, para pagarle a la gente que trabaja ahí. Hubo un ingreso especial en este año que sirvió porque nos pidieron un trabajo especial, sirvió parte, el grueso de ese dinero sirvió para pagarle a la gente que hizo el trabajo especial, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hay que señalar. Y fíjate, lo que te tengo que decir, por ejemplo, es que la revista Siempre, durante el sexenio de Peña Nieto tuvo ingresos superiores a los 50 millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto. Es decir, nosotros, las cifras que se presentan son bastante pequeñas en relación a todo esto, es realmente querer hacer un escándalo de la nada. Yo quiero decirte que lo único que demuestra la investigación de latinos es que somos una empresa, somos una empresa periodística, que sí hemos tenido contratos de publicidad y que es una, y que todos estos contratos se han hecho conforme a la ley y que todos nuestros contratos son públicos y legales. Si de eso quieren hacer un escándalo, pues me doy, ¿no? Es de veras, es como querer hacer un escándalo de que alguien, qué sé yo, pagó un coche. Mira, ¿sabes a qué equivale? Equivale estos escándalos que han tratado de hacer, de que luego un hijo de López Obrador se fue a comer a una marisquería y que ahí quisieron hacer un escándalo o que otro hijo de López Obrador iba con un carrito en un Walmart, ¿no? Y quieren hacer un escándalo de eso. O Epic Menio comiéndose un tamalito, ¿no? Y de repente sale ahí. Pues sí, es decir, ese es el nivel. Ahora, ¿qué revela todo esto? Esto revela básicamente que están muy desesperados. Ya cuando haces, quieres hacer un escándalo de eso es que la verdad no tienes parque, no tienes, no tienes municiones. Y hay una cosa que sí quiero señalar. Estamos ante una situación muy complicada en términos mediáticos. Los medios han ido cambiando a lo largo del tiempo en estos últimos cien años, si quieres tú. En tiempos del PRI, lo que tú tenías era un aparato de medios totalmente vertical, totalmente supeditado al gobierno y que repetía de manera implacable todo lo que el gobierno quería que se dijera. Era un periodismo de boletines. De hecho, la figura esta del chayotero es básicamente, es una figura muy especial que era muy mexicana y muy del periodo del PRI. ¿El chayote qué era? El chayote era una compensación de los salarios de los periodistas. Los periodistas eran muy mal pagados y entonces la otra parte de sus ingresos venía de la fuente que cubrían. Entonces tenían que portarse bien con la fuente a la que cubría. Entonces eso es lo que era. El chayote era una suerte de suplemento que después se convirtió en otra cosa. Se convirtió en una cosa de corrupción y de alteración de la información, todo lo que tú quieras. Y eso nos lleva, eso permitió estas lógicas de corrupción. Fíjate, hubo una cosa que se desarrolló en tiempos del PRI que fue muy impresionante y que tiene que ver con este hecho, con el hecho de que pagaban mal a los periodistas. Se consolidó esta cosa que es el periodismo de chantaje. Esto lo documenta muy bien el libro de Enrique Cerna, del Vendedor de Silencio, que trata sobre Carlos de Negri, que era un señor periodista que incluso compraba el espacio en Excelsior. Él pagaba por tener derecho a su columna. Y lo que hacía es que entonces ordeñaba la columna. Iba con una persona, conseguía información delicada sobre Manuel Pedrero, te decía, ¿lo publico o no lo publico? Entonces Manuel Pedrero pagaba para que no se publicara todo esto. Entonces esto efectivamente generó toda una cultura muy perversa de periodismo en la cual los periodistas vendían y compraban información, jugaban con la verdad. Y esto permitió una transición muy dócil a lo que fue la era neoliberal. En la era neoliberal todo fue una mercancía. Los espacios, la información, los espacios al aire, las líneas ágata, todo se compraba y se vendía. Y así vimos, por ejemplo, como periodistas se hicieron increíblemente ricos vendiendo espacios en sus televisoras, en sus noticieros, ¿no? Ellos eran contratados por Televisa, por TVA, pero en sus propios noticieros ellos tenían espacios que ellos gerenciaban y de los cuales ellos sacaban dinero. Y esto, por supuesto, armó toda una lógica, toda una forma de periodismo. El periodismo en la era neoliberal fue un periodismo de libre comercio. Todo absolutamente era una mercancía. Y en estas lógicas, pues sí, nos encontrábamos con que, por ejemplo, los dueños de revistas, los dueños de periodistas utilizaban el chantaje para pedir publicidad. Es decir, hay cantidad de historias de periodistas que son sacrificados por su medio en aras de contratos de publicidad, ¿no? Bueno, nosotros nunca nos regimos por esas lógicas. Nosotros siempre entendimos que, pues efectivamente, la publicidad es una de las cosas de las que viven las publicaciones, ¿no? Que es parte de lo que, digamos, del presupuesto que tiene el gobierno para manejar estas cosas y quiero decirte que hubo varias revistas, varias publicaciones que pelearon por el gobierno por tener contratos de publicidad. De hecho, fueron logros importantes para, por ejemplo, proceso, para el proceso de Scherer, para la jornada de Carlos Payán, fue, estas revistas fueron excluidas de la mayoría de las pautas publicitarias de los gobiernos durante años y que para nosotros fue una, una hazaña romper con este cerco y lograr tener alguna pauta publicitaria por parte del gobierno. Entonces, no es, nunca lo vimos, nunca vimos la publicidad como una cosa turbia. Ahora te quieren decir que nosotros siempre hemos dicho que la publicidad de por sí es mala, entonces el solo hecho, el hecho de que nosotros seamos criticado a otros que cobraban publicidad nos desautoriza a recibir publicidad. No, perdón, en estas historias siempre son importantes los montos y siempre es importante, pues la, siempre es importante cómo se administran estas cosas. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, si a un maestro, si a un periodista le pagas un salario promedio del medio, le estás pagando un salario razonable. Si le pagas, qué sé yo, que pueden ser tres o cuatro salarios mínimos. Si de repente a un periodista le pagas 500 salarios mínimos, ahí sí puede haber un problema, ¿no? Y eso es lo que estos señores no quieren ver, no saben, no saben teorizar, no saben entender la diferencia, es decir, son, padecen lo que Carlos Monsiváis decía, padecen decretimismo moral, no entienden cuáles son los límites de la moral, de la ética. Entonces, recibir un salario, pues no está mal, recibir una publicidad ofensiva, digamos, una publicidad a cambio de extorsión, conseguir una publicidad, eso sí es un problema, ¿no? Sí, sí, a ver Rafael, desde mi punto de vista sí me parece una absoluta, digo, para todo aquel que se mueve en medios de comunicación sabe que es una babosada, ¿no? El andar criticando ahí los temas de contratos de publicidad oficial porque lo presentan como si fuese un ilícito, un acto de corrupción, no, o sea, es un trámite totalmente normal, no hay revista de circulación nacional o capitalina que no tenga un contrato de publicidad oficial y ojo, en este caso lo presentan porque es del gobierno de la Ciudad de México donde en ese momento laboraba Claudia Schemann pero perfectamente pudo haber sido el gobierno de Yucatán, o sea, si un día Mauricio Vila busca, no sé, por decir, a la jornada para publicitar que se están haciendo programas sociales locales, se hace un convenio de publicidad y luego puede ver uno en la jornada publicidad del gobierno de Yucatán, o sea, eso ha pasado toda la vida y en el caso de Latinos, no lo escucharon de aquí pero por aquí les paso el tip, resulta que en Tamaulipas en plena pandemia el gobierno panista de cabeza de vaca le dio contratos de publicidad oficial a Loret, a Latinos, pero en el sector de salud, la Secretaría de Salud para que informaran de la pandemia, de las recomendaciones de salud y no se vio ni en ningún programa audiovisual de Loret o en el portal de Latinos algún rastro de esa publicidad de Tamaulipas, ese sí es un ilícito, eso sí es corrupción, que te vendan publicidad que tú no publiques, ¿no? Así es, que no la anuncies siquiera, que no, es decir, que te vendan publicidad como si fuera información, eso por supuesto que es una trampa para los lectores, pero fíjate, es muy curioso, porque en todos los casos que te he señalado de los comunicadores ajenos al viejo régimen, es decir, lo que tenemos es que los comunicadores afines al viejo régimen presentan hechos triviales como si fueran actos abominables y esto claramente es parte de una estrategia más amplia que incluye también ataques pues a youtubers, a tuiteros, a plataformas independientes, ¿no? Y se debe realmente a que los grandes consorcios masivos mediáticos hoy están en una crisis que es muy seria y están en una crisis debido a una constelación de factores. Primero, el agotamiento del modelo neoliberal, el fin de un modelo de negocios informativo que valoraba en millones de pesos el tiempo aire. Segundo, hubo un cambio de régimen, les cambió el régimen que era el de ellos. Luego, esto viene acompañado con la pérdida de credibilidad de los viejos comunicadores y esto viene acompañado además de la aparición de nuevas plataformas y de tecnologías de comunicación que cambiaron la forma en la cual la gente se informa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que a la medida que los viejos medios caen y pierden prestigio, las viejas estrellas de la televisión se empiezan a desmoronar y aparecen nuevos fenómenos. Entonces, están muy desesperados. Saben que se están jugando su último chisguete de influencia y es curioso porque en vez de hacer periodismo en serio que los legitime y que les efectivamente permita decir no, si son serios y están están diciendo verdades que nadie más dice, le están apostando a la guerra sucia con un agravante que además es muy serio para ellos y el agravante es que lo que estamos viendo ahorita es que estas guerras sucias ya no tienen la eficacia que tenían antes. Todos escuchamos a Jorge Castañeda decir hace unas semanas que lo que tenía que hacer Xochitl Galvez es go dirty, hacer guerra sucia pero en serio, hacer guerra sucia de adevera y lo que revela la encuesta del reforma y esto es a mí lo que más me sorprendió es que la guerra sucia que le hicieron a López Obrador y a Claudia Sheinbaum en estos meses lejos de desacreditarlos hizo que se elevara la popularidad de Andrés y la popularidad de Claudia. Si tú revisas la gráfica que acabamos de ver en la pantalla es decir el ascenso de la popularidad de Andrés prácticamente coincide con el arranque de la guerra sucia y esto ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que esta campaña de descrédito es otra muestra de su descomposición y es además un hecho que toda esta campaña de descrédito ya no tiene el efecto que ellos quisieran tener entonces están muy desconcertados por eso viste el otro día Ciro Gómez Leiva totalmente desconsentados no entendía no entienden qué es lo que está pasando y lo que está pasando es perdón pero voy a citar a Tabuada es que ya se van ellos sí me asustaste por medio segundo Rafael Rafael Barajas pregunta final no solamente es el ataque directo a todos los que forman parte del equipo del Chamuco TV también se llevan ahí a sentido común a gente tan valiosa como Fabricio Mejía Renata Turrent Violeta Vázquez Rojas etcétera parece ser Rafael me da la impresión el timing también es interesante no sé si compartas conmigo que de repente grupos poderosos tanto económicos como mediáticos económicos del lado de Ricardo Salinas Pliego que anoche muy noche de hecho es un video que pronto vamos a pasar en este noticiero se va contra tres periodistas Vicente Serrano Álvaro Delgado y haciendo como que no dice bien el apellido Fernández que es Hernández de la jornada o sea señala a los tres periodistas son estos tres no les hagan caso y ahora Latinos dice son este grupo no les hagan caso o sea no crees que hay una especie de estrategia también para minar sus voces Rafael que yo sé que te gusta ser modesto yo sé que te gusta ser modesto pero la verdad es que cada vez más el eco que ustedes han tenido tanto en los medios de comunicación públicos como en redes sociales ha sido cada vez mayor y desde luego que habría algún interés de la derecha para minorizar el impacto que tienen cada una de sus voces claro y están haciendo lo posible por desacreditar a toda la gente que no está con ellos y por eso es por eso la campaña que busca acusar a Violeta a Vázquez Rojas a Fabricio a Renata de ser gente de la prensa oficialista no es decir son ciudadanos son voces ciudadanas que simpatizan con un proyecto de nación que no es el de ellos que además perdón oficialista lo que hicieron ellos era oficialista la televisión en tiempos del Tigre Azcárraga que decía que él era un soldado del presidente ¿no? primero dijo soy un soldado del PRI y luego le pareció muy fuerte lo que dijo y corrigió y dijo soy un soldado del presidente eso sí era una estructura oficialista estas lógicas son otras lo que estamos viviendo obviamente es el surgimiento de un nuevo eje en la opinión pública y están muy desesperados y mira yo te voy a decir lo que sí creo están muy desesperados porque sí le apostaron a la fuerza de los consorcios mediáticos y pusieron de lado e hicieron de lado el peso de la verdad y el problema de fondo de todas estas narrativas es que la verdad luego es una voz muy débil y es una voz que se hace valer con mucha lentitud porque la mentira es tremenda llega desencaja cunde como pólvora pero la verdad en el largo plazo siempre se ha de escuchar siempre se hace escuchar y es lo que yo creo que está pasando estos señores están le apostaron a su fuerza narrativa le apostaron a su poder mediático pero nunca le han apostado a la verdad y eso es lo que está pasando entonces si quieren silenciar a la gente que no opina como ellos quieren que todos nos callemos quieren que todos los que no estamos alineados con ese viejo modelo quedemos desacreditados y no entienden y no atinan a entender cómo es que si ellos apoyaron a Salinas a Cedillo a Calderón a Fox como si ellos apoyaran y se les acusó de oficialistas como nosotros que apoyamos a un proyecto en el que siempre hemos que por el que siempre luchamos no encajamos dentro de ese cartabón no somos ahora los oficiales la gran diferencia está en esto nosotros venimos peleando por este proyecto desde hace décadas todo el tiempo en el que ellos estuvieron entregados a los negocios entregaron entregados al gobierno entregados a las mentiras nos estuvimos peleando por un cambio de nación y este es el cambio de nación por el que hemos peleado y pues lo vamos a defender Rafael Barajas el fisgón te agradezco mucho tu tiempo tu análisis y tus comentarios ante esta situación te pido por favor que nos compartas tus redes sociales y las del chamuco para estar atentos en caso de que quieran soltar otro reportaje para estar atentos claro que si mira no me sé exactamente bueno nos pueden encontrar en redes sociales en chamuco hay un sitio del chamuco también yo tengo mi twitter fisgonmonero arroba yahoo punto com punto mx y pues publico en la jornada como caricaturista todos los días Rafael muchas gracias estamos en contacto te envío un fuerte abrazo más para allá con permiso un abrazo es Rafael Barajas el fisgón hablando con hablando con